Vamos ahora con Paul Stanley, quien estuvo con Adela Micha. Órale, vaya, qué entrevista, ¿eh? Qué entrevista porque es una entrevista extensa porque además él como habla como muy lento. Fuera de hoy, habla muy lento. ¿Te has fijado en él? En la casa hablaba muy lento. Muy lento. Bueno, pues resulta que Paul habló de toda la experiencia de la casa de los famosos. Mira, primero, aquí hay mucho chisme, ¿eh? Punto número uno, ya no quiere hablar de este trato que se hizo en el hotel. La regla de oro, la no sé qué de oro. Exactamente, el trato que se hizo previamente de que no se iban a tocar entre ellos. Que, oye, aquí hay que poner atención. Yo siento que las siguientes casas, tanto la de Telemundo como la de Televisa, deberían de poner un poco más de cuidado en lo del hotel, porque se están brincando las trancas en el hotel. O sea, hubo una infidelidad en una, ¿te acuerdas? Hubo dos que se contactaron y dingri, 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 y ronga, ronga, ronga. Nombres, nombres. Pues Kimberly, ¿no? Y este Roberto Romano. Ah, la casa de los famosos. Claro. Eso pasó en el hotel. Ah, es que pensé que estabas hablando del hotel VIP. No, no, no. Y también. En el hotel, claro. Exacto. Antes de la casa están en un hotel encerrados. Y ahora este trato, ¿no? Ahora este trato extraño que tuvieron, ¿no? Previamente a entrar, que sí cambió mucho la dinámica del programa. Porque no se volvió algo orgánico. Era algo que ya estaban organizados. Pues tendrían que no anunciarlos hasta que ya estén encerrados en el hotel, porque pues fácil es el WhatsApp, hablarse por teléfono. O ponerlos en dos hoteles distintos y en pisos diferentes, ¿no? Sería lo ideal. Uno en el piso cinco, el otro en el piso dos y así, para que no se contacten. No, pues ya si quieres, uno en la Ciudad de México, otro en Tijuana, el otro en Nueva York. Pues a hacer algo. Así se puede hacer en dos hoteles. Se puede hacer en dos hoteles diferentes y así no tienen tanto la posibilidad de hacer estas trampitas, ¿no? No, si tú fueras el productor iba a salir muy caro. Bueno, a ver. Entonces dice que ya no quiere hablar de eso. Por otro lado, comentó, por ejemplo, que el alcohol que les daban los viernes era alcohol rebajado. ¿Y por qué se ponían tan graves? Alcohol rebajado con agua. La Wendy se desconocía totalmente. Sí, que les ponían agüita. O a lo mejor al principio no, ya cuando vieron que la Wendy se ponía muy grave. Ya le echaban agua. Ya le echaban agua, que ya estaba rebajado. Eso no lo sabíamos. Luego, dice que él, por ejemplo, tiene medicamentos controlados para la ansiedad. Y entonces le daban sus medicamentos a cierta hora, ¿no? Cuando los tenía que tomar era cuando Paul pasa al confesionario y ahí pasaba y le daban sus medicamentos. Sí. Pero dice otro que rompió las reglas, que se metió pastillas extras y esto le provocó un descontrol. Esto porque entonces rebasaba la dosis. La dosis, la dosis este, ¿cómo le dicen? Cuando te la recetan, de la recetada. La dosis. La dosis recetada. Recomendada. Ajá. La rebasaba porque se había metido, no sé si en los calzones, donde se metió las pastillas, pero se metió más pastillas. Ok. Y como son chicas, pues finalmente sí pudimos que les iban a esculcar ahí, ¿no? Por eso se pudo. Por eso el otro también metió las gomas. Entonces todos rompían las reglas, ¿no? Luego, fíjate que le pasó algo muy fuerte. Dice que cuando salió, lo más difícil fue al salir. O sea, lo más complicado al salir de la casa fue que llegó a su casita y él se puso a ver una serie que le había recomendado la Barbie Juárez y que de repente ve a la novia y decía él en su cabeza, o sea, no, todo esto es una estrategia. Me lavaron el cerebro. Me lavaron el cerebro y me van a hacer daño. Me quieren matar o me quieren hacer algo. O sea, salió paranoico. Salió paranoico. Dice que cuando fue por primera vez a hoy, decía, no, no, esto no es real. Cuando volvió al foro, salió con total paranoia. Pues es que si entró con un problema, pues ya salió peor. Y eso que él no estuvo todo el tiempo, él estuvo cinco semanas. Un mes y una semana. No, se quedó una semana más y al hospital. Sí, dice que sí salió como muy paranoico. Ahora, le preguntó obviamente de la serie de su papá. Obviamente. Ajá, de la docuserie de Paco Stanley. Y dice él que la fue viendo como poco a poco, como en pedacitos. Fíjate, porque uno desde acá, uno la ve como, ah, pues es la vida de Paco y qué final tan trágico y tan horrible. Y podemos hablar de ello sin que nos afecte. Pero pues él es su papá. O sea, él era el papá de Paul. Entonces, para él, recordarlo es traumático. Para él no es una nota, no es un reportaje. Era su papá. Y él recuerda con mucho dolor cuando lo llevan a declarar. Porque a él lo llevaron a declarar. Hazme favor, un adolescente, ¿qué podía aportar? Así de, ¿qué platicaste con tu papá la última vez que lo viste? Y entonces, pues, ¿qué platicé de la escuela? De cómo te fue en el día de tu mamá, de tus amigos. O sea, ¿qué esperaban que les dijeran? Y llevarlos a la prisión, ayer a los separos, de ahí hablar, y ahí entre tanta gente y las cámaras. Por eso, pues después vienen estos ataques de ansiedad desde los 20 años. Dice que aparte, estas imágenes de ver la camioneta cuando se ve el cuerpo, donde se ve el traslado del cuerpo, porque te acuerdas que... No recuerdo si en su momento se vio a Paco. Sí se vio. Sí se vio. Y entonces, dice él que, no sabes qué dolor. Pero, él dijo una frase que es la más estremecedora de la entrevista, porque él dice que lo que más le dolió al ver el documental, es que se dio cuenta que probablemente no conoció a su papá. Y que muchas otras personas conocieron más de Paco que él. Y nunca le había caído el 20. Que en realidad él conoció muy poco. O sea, de todo lo que se dice, pues no sabe si es verdad, si es mentira. Dice que todo el tiempo, hasta el día de hoy, se sigue haciendo la pregunta de qué pasó. O sea, esa pregunta de quién lo mató, por qué lo mató, qué sucedió, se la sigue haciendo. Y otra declaración que yo resaltaría de esta entrevista es sobre los demás, sobre los involucrados. Porque él dice que quiere que lo entiendan, desde lo que te voy a contar. Quiere que la gente y ellos mismos lo entiendan, que siempre le quedará la duda. Como hijo, no puede lograr separar, dice, a lo mejor lo tengo muy estigmatizado todo. A lo mejor todo lo tengo así como encasillado. Y él hasta el día de hoy no puede ver con total inocencia a Paola, a Mario y a todos los involucrados. O sea, él sigue viendo desde un lugar con la posibilidad de que eran culpables. Es que si quedó la duda de repente, ¿no? En la gente, en todo el público y ahora el hijo del afectado, pues obviamente tiene más dudas. Y no va a decir, ay, te invito a comer, Paul. Pues no, ¿y qué tal si estoy comiendo con el asesino de mi papá? Eso. Porque Paola lo invitó, Mario, que esto, que lo que se dice, que si le dio el teléfono, que no. Pero es que, dice, es que siempre quedará en mi cabeza esa posibilidad. Porque le pregunta a Dela, le dice, ¿tu percepción cambió de algunos de los personajes? Porque la de Paola cambió. Acuérdate que Paola durante dice que a raíz de la docusería de Paco, ella ve diferente a Mario. No pa' bien, pa' mal. Ok. Pues sí. Entonces, por eso es que él dice, pues es que a mí no me cambió porque yo ya los tengo estigmatizados. Claro. ¡Pum! ¡Fuerte, Jesús! No, sí está fuerte. Muy fuerte lo que cuenta. Y pues entiende los problemas que ha tenido de salud. De salud mental. Durante su vida. Claro, o sea, crecer. Aparte, fíjate, la gente es cruel. Puede ser muy cruel. Algunas personas pueden ser muy crueles. Porque dice que cada que se aproxima el aniversario luctuoso de su papá, le empiezan a llegar mensajes de, hijo de narco. Y, o sea, lo agreden a él como si él fuera responsable de lo que pudo no hacer su papá. ¿No? Entonces, imagínate todo el tiempo, o sea, cada que viene el aniversario, todo el tiempo recibir esto. Y ahora con lo de la casa de los famosos, que yo lo vuelvo a decir. Yo nunca entendí el hate a él y nunca entendí el hate a Jorge Losa. Pero el de Paul nunca lo entendí. Siento que la gente se le pum pum, se le fue por ahí una cosa y lo agredían mucho. Sin motivo. Porque muchos decían, es que fue malo con Wendy y Wendy lo adora. O sea, o Wendy está loca, o quién. Pues entonces eran los del Team Infierno, digo, de los Team Wendy los que no lo querían. Ajá, y lo agredieron muchísimo. Pero es que el Team Wendy ataca a todos los que no están de acuerdo con algo de Wendy. Ajá. Pero se llevaban muy pesado. Pero en el caso de Paul, pues así se llevaban. Pesado. Se decían cosas muy pesadas. Pero, así que ahí el que tenía zapado el tornillo era el que veía una cosa que nadie veía. Que nadie. Nadie, en realidad, yo de verdad nunca lo entendí. Nunca entendí por qué lo atacaban. Nunca entendí por qué decían que era malvado y que lo queremos fuera. Y lo hemos visto a través de las semanas, Wendy, cómo se expresa lindo de él. Han quedado hasta de que van a seguir yendo a comer juntos. O sea, entonces, si Wendy nunca lo vio de esa manera, porque había gente que se le echó encima. Skaters. Francesca Zanabria, muchas gracias por tu super chat. Nos mandó un super sticker. Gracias. ¡Héale! Muchas gracias.